del grupo que se sentía dueño de México. Entonces, están muy molestos. Ayer hubo un reportaje en Televisa en contra del doctor Hugo López-Gatell. Y un conductor, una conductora, todo esto fue un informe que me dieron en comunicación, hablaba de que el doctor no sabía nada de ciencia. O sea que ahora los científicos son los conductores de los programas de Televisa. Entonces, tenemos que estar informando porque en vez de ayudar, en vez de solidarizarse con lo que está sucediendo, que es un asunto mundial, que está afectando a todos, a millones de seres humanos, se montan en la desgracia, en el sufrimiento de la gente, con propósitos políticos y para la defensa de sus intereses. Es muy mezquino lo que hacen. Entonces, por eso, informar.